Este momento cargado de especial simbolismo, el acto oficial de inauguración de la Feria de San Miguel 2012, se producirá a las 21 horas en la puerta de acceso al recinto ferial, donde la primera autoridad municipal procederá al corte de la cinta de acceso al recinto y tras la interpretación de los himnos de España. Y Andalucía. Ambos a cargo de la banda municipal de música, el alumbrado artístico dará alegría y color en los primeros compases de las fiestas en honor al patrón, que se prolongarán hasta el próximo sábado. Escasas horas antes, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por el primer teniente de alcalde y concejal de comercio, Ramón del Cid, así como otros miembros del equipo de gobierno municipal, participarán a las 13.30 horas en la Plaza de Andalucía, un año más, en la celebración del tradicional Día de los Cayos, que cada año organiza la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos en el marco de la Feria de San Miguel, y que, como su nombre indica, consiste en la degustación gratuita para los ciudadanos de este típico plato. Asimismo, Pedro Fernández Montes y los miembros del equipo de gobierno tienen también previsto mañana miércoles visitar a mediodía la barriada de San Miguel, donde, como también es tradicional, se celebrará una paella popular organizada por la Asociación de Vecinos de dicha barriada. Ya por la tarde, a las 5, la máxima autoridad municipal compartirá igualmente con el colectivo de la Tercera Edad de Torremolinos, en el mismo recinto ferial, la tradicional merienda con churros que el ayuntamiento ofrece cada año, en el marco de la feria, a este grupo de vecinos. Gracias.